Voy a leer de Mateo capítulo 22, verso 34. Entonces los fariseos oyendo que había hecho callar a los seduceos se juntaron a una y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó a Yeshua para tentarle diciendo, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Así que tenemos los seduceos y Yeshua. Una conversación entre dos judíos y nosotros, en nuestra mente occidental, ni conocemos la cultura judía, ni sabemos hebreo y mucho menos entendemos de qué trata esta conversación entre estos seduceos y Yeshua. Pues déjame decirte, tengo una conversación sumamente judía y nosotros no lo entendemos. No lo entendemos al tal nivel que llegamos a interpretar que lo que Yeshua está diciendo es que todos se resumen estos dos mandamientos. Bueno, sí se resumen los dos mandamientos, pero realmente lo que Yeshua quiso decir es que para poder cumplir estos dos mandamientos, tú dependes de los demás mandamientos. Y los demás mandamientos, muchos de nosotros los clasificamos como Delivered, obsoletos. En nuestra teología de reemplazo, donde echamos hacia un lado todo lo que tiene que ver con judíos, menos Yeshua. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién no se quiere salvar? Yeshua le contestó al seduceo, como cualquier judío. Porque están los diez mandamientos. Pero Yeshua no contestó con el primer mandamiento de los diez mandamientos. Él contestó según el judaísmo tradicional, que establecía que el gran mandamiento era de Autonomio capítulo 6. Claro, con otros versos de Números y Levíticos, pero básicamente él citó de Autonomio 6, que es parte de esta parasha. Lo que tradicionalmente se llama Shema Israel, el Shema. El Shema es la oración, no oración, no. No, es la declaración de fe del pueblo de Israel. Es una declaración de fe donde ellos establecen públicamente que solamente se deben y servirán a Yahweh, a Elohim, al Dios de Israel. Shema Israel Adonai Eloheno, Adonai Echad, Baruch Shem Kevot Malchuto Le Olam Ba'e. Y esta es la declaración de fe que todos los días, toda Israel declara. Muchos de nosotros hemos escuchado solamente el contexto tradicional o aún el contexto del judaísmo en cuanto a esta declaración de fe. Pero hoy, en esta parasha, Bail Hanan, la segunda parasha de Debarim, de Autonomio, quiero que consideres también otro aspecto de el Shema. Así que vamos hoy a hablar un poquito acerca del contexto histórico y del Antiguo Medio Oriente de la declaración de fe de la nación de Israel, el Shema. Espero que les guste. ¡Gracias! 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 Bienvenidos a la parasha Bail Hanan 2021 Shema Israel es el título el tema es el contexto histórico del Antiguo Medio Oriente de la declaración de fe de la nación hebrea. Amado, espero que les sea de bendición esta parasha como me fue de bendición prepararla, resumirla, ponerla simple, sencilla, para que todos podamos entender y darnos la oportunidad de ya que hemos entendido y aprendido el Shema, la declaración de fe de la nación de Israel basado en Deuteronomio 6.4 desde la perspectiva tradicional y claro, del nivel literal como aparece en la narrativa bíblica el poder mirarlo de otro punto de vista histórico y de Antiguo Medio Oriente creo que va a ayudarte aún a aumentar tu fe y con más intención pasión decirse y decir y creer y vivir la declaración del Shema. esta parasha cubre Deuteronomio capítulo 3 verso 23 al capítulo 7 verso 11 la porción de la profeta Isaías 40 del 1 al 26 que es una de las porciones de Isaías de lo que se llama las escrituras de consolación rumbo hacia el tiempo de Elú que es el mes que viene antes de las fiestas de donde encontramos Rosh Hashanah Yom Kippur lo que se llama el tiempo de la fiesta de otoño y la porción perdón del Nuevo Testamento pero estamos un error mío aquí dice porción de la Torah pero la porción del Nuevo Testamento es lo que le acabo de de leer al comienzo del video en Mateo en el capítulo 22 verso 34 al 36 así que sorry ahí pensé que lo había editado pero no lo edité I need help ok vamos a comenzar rápidamente vamos a hacer la oración dale gracias al Eterno bendigan a Yahweh el que es bendito 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 es Yahweh el que es bendito por siempre bendito eres tú Yahweh nuestro rey del universo que nos elegiste entre todos los pueblos y nos diste tu Torah bendito eres tú eterno que nos da la Torah Barujá Estadoná en Amiborá Barujá Estadoná en Amiborá en Olambá Barujá en Adonai en Olambá en Olambá en Amiborá 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 Barujá en Adonai en Amiborá en Amiborá Amén ok esta parasha es muy muy conocida porque Barajanán es la frase que traducido del hebreo al español es y oré y oré y oré a Yahweh en aquel tiempo diciendo Señor Yahweh tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa porque que Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obra y proeza como la tuya pase yo te ruego y vea aquella tierra buena que está más allá del Jordán aquel buen monte en el libro así que lo que está ocurriendo en esta parasha y esta es la la enseñanza o el comentario tradicional típico de esta parasha es Moisés que va a ir ahora al eterno y le dice yo sé que tú me dijiste que yo no iba a entrar en la tierra prometida y ha sido fuerte para mí y lo acepto acepto tu voluntad tus juicios son perfectos pero si hay gracia delante de ti mi rey pase de mí esta esta sentencia y permítame entrar en la tierra prometida y el eterno dijo no no y no entonces muchos de nosotros el eterno nos dice no y nos ponemos como los niños rabiosos y regañadientes ah pues entonces para qué señor yo te sirvo y mira lo que tú haces sin embargo Moisés humilde nos dio esta gran enseñanza que los juicios del eterno son justos y cuando él dice no tú lo lavas como cuando él dice sí tú lo lavas que muchos tenemos que aprender en esta para Shashemah Israel oye Israel porque tenemos que aprender esto que Yahweh es uno él es uno integridad su palabra y sus acciones siempre van juntas y él es justo en todos sus juicios y si él abre una puerta tú lo lavas pero si él no la abre él es uno él es único él es exclusivo él en sí mismo él guarda su propia integridad y nosotros tenemos que simplemente ceder y entender que los pensamientos de él son más elevados que los nuestros vamos a empezar esta para allá entendiendo el significado de Shemah Israel las cuatro palabras hebreas Shemah elogeno perdón Yahweh elogeno Yahweh Ejah significan literalmente Yahweh nuestro Dios Yahweh uno o uno es para indicar el tiempo del verbo que significa es lo que acabo de decir y vincular el sujeto al predicado el oyente o lector debe proporcionar el vínculo porque así es el hebreo donde hacerlo depende del contexto y esto no deja de ser un gran reto y punto de debate y aquí es donde se abre todas las posibilidades de lo que significa Yahweh elogeno Yahweh Ejah así que gramáticamente hay varias opiniones como Yahweh nuestro Dios Yahweh uno podría traducirse de varias maneras como Yahweh es nuestro Dios Yahweh solo o el Señor nuestro Dios el Señor uno es que literalmente Yahweh nuestro Dios Yahweh uno es que es el más popular o Yahweh nuestro Dios es un Yahweh y esta es la parte de la declaración basado en Deuteronomio 6 4 7 hoy Israel Adonai es nuestro Dios Adonai es uno bendito sea el nombre de la gloria o del cabor de su maljur por siempre jamás de Olam Baed amarás Adonai tu Dios o amarás Adonai tu Elohim con todo tu corazón con toda tu alma con toda tu fuerza y estas palabras que yo te ordeno hoy estarán sobre tu corazón las enseñarás a fondo a tus hijos y hablarás de ellas al estar sentado en tu casa y al andar por el camino al acostarte al levantarte las atará como señal sobre tu mano y serán como recordatorio entre tus ojos y las escribirás sobre las jambas de tu casa y en tus portones el Shema más que una oración y realmente no es una oración es una declaración de lealtad muchos de los adjetivos de esta declaración del Shema son términos legales que se utilizan para validar acuerdos legales así que como le prometí en la primera parasha le vamos a dar duro a la estructura legal de la escritura y usted lo va a disfrutar dan a la recitación del Shema la fuerza de un juramento es decir afirmamos solemnemente que la obligación que acabamos de recitar es válida y vinculante para nosotros en todos los sentidos así que imagínate Shema nación de fe por causa de algunas palabras que ya hemos visto y que vamos a ver vemos que literalmente en todo el sentido de la palabra es válida y vinculante como un juramento de lealtad esto hace de Shema una afirmación diaria de lealtad a Dios y a las obligaciones del pacto que implica lealtad interesante ¿verdad? así que ya hemos llevado al próximo nivel el Shema no solamente una declaración de fe sino un juramento de lealtad que recitamos todos los días Yahweh nuestro Dios Yahweh es uno la antigua y familiar traducción Yahweh nuestro Dios Yahweh uno es hace que el versículo sea una declaración sobre la naturaleza de Dios mismo es decir que Él es uno esto podría significar que Él es único que Él es incomparable o que Él es indivisible que no consta de múltiples deidades esta última idea también se expresa mediante la traducción que existe Yahweh nuestro Dios es un Yahweh y no muchos Yahweh los paganos se referían a algunos dioses por su nombre y lugar de culto como Ishtar de Arbela y en algunos textos el nombre de un Dios aparece varias veces seguido cada vez por un lugar diferente por ejemplo un tratado egipcio y tita invoca tanto al Ra el Señor del Cielo como al Ra de la ciudad de Arina de manera similar a Set el Señor del Cielo como Set de Ati y los Set de otras diez ciudades así que hay muchos Set hay muchos Ra están viendo así que esta forma de hablar basada en los muchos santuarios de una deidad también fue utilizada por algunos israelitas en algunas inscripciones hebreas del siglo nueve al siglo dieciocho ante Cristo descubiertas en el Sinaí una se refiere a Yahweh de Samaria y otra dos se refiere a Yahweh de Temán así que algunos eruditos creen que esta forma de hablar podría implicar que había varias deidades de cada nombre varios Re o varios Ra o varios Set o varios Yahweh que tal peligro de ver esta traza de politeísmo estaba desarrollándose en Israel creen que el Shema significa Yahweh nuestro Dios es un Yahweh no muchos Yahweh y tener la intención de contrarrestar este tipo de desintegración de Yahweh en varias deidades así que es como el proceso de el desarrollo de la fe hebrea desde Abraham hasta el exilio tiene dos escuelas de interpretación o dos opiniones una es que fue monoteísta desde Abraham y que luego a medida que iba desarrollándose Israel después de la división del reino Israel comenzó a adoptar práctica politeísta y comenzaron a adoptar otros dioses como lo vemos en la Biblia y en la historia y entonces eran que había Yahweh de Samaria y Yahweh de tal lugar entonces esta cuestión de tener muchos Yahweh demandó entonces la declaración de que no importa si tú estás proclamando el Yahweh de Samaria o el Yahweh de Panam es el mismo Yahweh pero también había una interpretación del que estaban reconociendo de que eran diferentes Yahweh porque se le estaba rindiendo diferentes cultos y eso es un peligro es un peligro así que este desarrollo de la fe hebrea no fue una cosa lineal ni tan fácil y si tú y yo no estudiamos el contexto histórico del Shema frente al desarrollo de la fe hebrea desde Abraham hasta la división del reino y después por exílico nosotros vamos a perder un montón de de sentido a a la importancia de declarar el Shema y declarar de que Yahweh es uno espero que que entiendan lo que le estoy diciendo porque es importante en Egipto Ra era el sol y los egipcios difícilmente podrían haber creído que habían dos soles así que una inscripción egipcia que describe las ofrendas de Amon Re o Amon Ra enumera su nombre decenas de veces cada vez seguido de uno de sus epítetos incluido manifestaciones locales como Amon Re de Tebas así que era el mismo Dios pero estaba siendo reconocido en diferentes sitios Amon Re o Amon Ra de Heliópolis pero incluye frases que reconocen a todas estas referencias son una sola deidad vamos a ir un poquito a la historia vamos a ver que nosotros podemos aprender aquí porque historia literalmente lo cambia todo ok el Shema tiene muchas interpretaciones filosóficas interpretaciones escatológicas nacionales etc una forma histórico crítica que es la que voy a tratar de trabajar hoy de entender el Shema es leerlo en el contexto de la dominación a Siria cuando a Siria promocionó su Dios a Shur como el maestro supremo del mundo ahora estamos en la parasha de Deuteronomio y Deuteronomio aunque se estableció y se escribió dentro de la explicación tradicional la autoría de Moisés y justo en el tiempo antes del cruce de Jordán no es menos cierto que durante Ezequías y Josías que había un avivamiento de la Torah un avivamiento de lo que pudiéramos llamar el compromiso de restaurar lo que es el proceso de conservación del documento de la Torah incluyendo la actualización de la misma por los esquivas y copistas no podemos dudar que el Shema que está en el sexto capítulo de Deuteronomio pudiera tener un reenfoque actualizado con la crisis nacional que acaba de experimentar y acaba de pasar el pueblo de Judá en este caso y es el pasar por la sombra y la influencia de el politeísmo y la religión de Asiria vamos al PowerPoint aproximadamente en el año 701 antes de Cristo Sena Kirif rey de Asiria atacó las ciudades fortificadas del reino de Judá en una campaña de subyugación Sena Kirif sitió Jerusalén pero no pudo capturarla es la única ciudad que se menciona como sitiada en la estela de Sena Kirif que lo tenemos aquí a mano derecha de la cual no se menciona captura ahora bien en el año 721 claro antes el ejército asirio capturó la capital israelita y sabemos que esto fue así en Samaria y se llevó a los ciudadanos del reino norteño de Israel al cautiverio la virtual destrucción de Israel dejó al reino del sur Judá para valerse por sí misma entre los reinos en guerra del medio oriente después de la caída del reino del norte los reyes de Judá trataron de extender su influencia y protección a aquellos habitantes que no habían sido exiliados y simplemente le repito acuérdense que Judá e Israel se dividieron ¿se acuerdan? y sabemos que la primera que sufrió ser sitiada y ser exiliada fue Israel eso lo sabemos y en ese contexto cronológico histórico es que estamos trabajando esto ahora regresamos después de la caída del reino norte los reyes de Judá trataron de extender su influencia y protección a aquellos habitantes que no habían sido exiliados también buscaron extender su autoridad hacia el norte en áreas previamente controladas por el reino Iralí la última parte de los reinados del rey Acaz y el rey Ezequías fueron periodos de estabilidad durante los cuales Judá pudo consolidarse tanto políticamente como económicamente aunque Judá fue el vasallo de Asiria durante este tiempo pagó un tributo a un poderoso imperio fue el estado más importante entre Asiria y Egipto ahora bien cuando Ezequías se convirtió en rey de Judá entonces inició los cambios religiosos generalizados incluyendo la ruptura de ídolos religiosos Ezequías volvió a capturar las tierras ocupadas por los filiteos en el desierto de Negev formó alianzas con Askelón y Egipto y se opuso a Siria negándose a pagar el tributo en respuesta Senacarit atacó a Judá y puso sitio a Jerusalén ahora todo esto es importante hermano para poder entender toda la parte histórica para poder entender lo que vamos a hablar de aquí en adelante uno es fórmulas similares en la literatura de Antiguo Medio Oriente un estudio comparativo de fórmulas similares en la literatura de Antiguo Medio Oriente revela que las culturas que adoraban a muchos dioses usarían una fórmula similar con respecto a sus deidades para empatizar la singularidad o soledad o sea que es una parte de un gran dios o sea uno es sería una proclamación por ejemplo en el caso de el dios Enlil en una inscripción de dedicación sumeria Enlil es el señor del cielo y de la tierra él es el rey solo ahora solo quiere decir que él es único el paralelo aquí es bastante sorprendente como señala Weinfeld y ya hemos hablado de Moshe Weinfeld en la parasha pasada si no usted regresa a la parasha pasada de Barim la palabra sumeria traducida anteriormente como solo significa literalmente su unidad único e indivisible así que Weinfeld señala además que encontramos la misma afirmación en la literatura ugarística sobre Baal ahora acuérdate que Ugarit era un vasallo de los hititas y los hititas tienen una influencia grande sobre la cultura hebrea eventualmente importante no se me pierdan así como Weinfeld señala además que encontramos la misma afirmación en la literatura ugarística sobre Baal en el ciclo de Baal yo mismo soy el que reina sobre los dioses la palabra traducido yo mismo es esa la misma palabra uno que en hebreo así que el ugarítico está muy cerca del hebreo y es de particular utilidad para entender estas palabras hebreas ahora se pueden encontrar declaraciones similares sobre el dios Amón por ejemplo en este himno del siglo 13 antes de Cristo uno es Amón que se mantiene oculto a ellos que se esconde de los dioses sin que nadie conozca su naturaleza así que Weinfeld una vez más señala que la misma expresión sobre unidad es parte de los miterios latinos o de Roma populares de la época y si quien es todo Hermes solo uno uno es Zeus Sarapis así que según esta interpretación la declaración aquí es un cumplido poético para Yahweh enfatizando su singularidad similar a las declaraciones hechas por los egipcios sobre Amón los sumerios sobre Enlil como acabamos de leer o los cananeos de Ugarit sobre Baal así que como debemos entender la relación entre todas estas declaraciones que acabamos de ver de cultura politegista y el Shema Wainfield resume todas por supuesto todas estas proclamas paganas no pueden considerarse monoteístas sin embargo son de carácter ímnico litúrgico mmm de que estamos hablando son declaraciones que se usaban en las liturgias las liturgias la función más primitiva de las liturgias escuche bien esto es lo que voy a decir la función más primitiva de las liturgias era el de preservar la presencia de la deidad en el templo o en la nación esto es importante porque no ver la deidad en el templo era igual a un presagio de destrucción así que en vez de orar que ningún que ninguna nación lo destruya ellos entonces hacían la liturgia hacia la deidad porque haciendo la liturgia ellos pensaban que preservaban su presencia en medio de ellos así que aparentemente esta fórmula que en el hebreo es Echar uno es pertenecía a una fórmula litúrgica para preservar la presencia de la deidad en esa nación estamos estamos hermanos 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 yo sé que el Shemaida era una declaración que en el judaico del primer siglo era lo que se traducía como el gran mandamiento donde se enseñaba literalmente que solamente a través de la obediencia de los mandamientos podemos nosotros demostrar el amor a Dios y al prójimo y eso está fantástico porque eso es verdad eso es así pero pero antes del entendimiento de Shemaida del primer siglo tenemos que ir más atrás para atrás y ver la posibilidad que había en la mente de aquellos como desde que Moisés escribió entonces de autonomio y aún los que iban actualizando el documento del de autonomio como en el avivamiento de Sequías y Josías que había en la cabeza de ellos cuando ellos reescribían todos estos versos cuando ellos actualizaban estos versos y nos damos cuenta que más que simplemente más que simplemente los mandamientos que tienen que ver con amar a los hombres y a Dios a través de los mandamientos a través de la obediencia a la Torah que eso es eso es en esencia pero también verdad como con mucho respeto yo sé que hay muchas enseñanzas acerca de Ejad como que Yahweh y Yeshua es uno Ejad y eso con mucho respeto eso se puede explicar muy fácilmente pero sobre todas las cosas mi respeto el que quiera creer verdad que ese verso es alusivo a Yeshua no hay problema no hay problema porque según tu fe y si lo logras explicar amén yo sé que esto es algo muy controversial y yo estoy aquí entrando pero tenemos que ir más allá porque la base la base de aún esta explicación está en el Nuevo Testamento en Juan así que yo estoy yendo más allá que Juan yo estoy yendo más allá que Mateo 22 que es la definición de Shema como el Gran Mandamiento yo estoy yendo literalmente antiguo Medio Oriente donde encontramos la primera intención al escribir el Shema en medio en medio de todo este universo de hipnologías hipnoliturgias a respectivas deidades de repente Israel está diciendo Yahweh es el que es uno estamos estamos tranquilos todo mundo tranquilo relax lo que estoy yendo allá pero bien allá es más estoy yendo más allá de los rabinos porque todo mundo esté tranquilo y me tienes que llamar como quieras ok la antigua religión mesopotámica tenía una larga tradición de asignar valores numéricos a sus principales deidades estos números se consideraban epítetos es decir una especie de apodo para un dios similar como el misericordioso o el santo en la tradición judía para dios el radiante o el esplendoroso en la tradición griega como el dios sol helios así que algunos eruditos mesopotámicos clasificaron numéricamente algunas deidades en el sentido de que escribían sustituciones numéricas en lugar de deletrear los nombres de los dioses en este enfoque por ejemplo a Anu se le dio el número más alto el número 60 que es la base de las matemáticas sexigesimales mesopotámicas como el más importante en Lille que es el 50 entonces Enki 40 Sin 30 Shammash 20 Ishtar 15 Adad 6 aunque se producen en diferentes variaciones ahora para que no tú sacas todo ese que a veces mi hermano yo busco y estudio así que aquí te estoy compartiendo uno de los artículos más sencillos que se llama Numerical Scripturalism en Kasmagani en the Ancient Near East así que aquí es donde te lo estoy presentando ok Anu es uno Ashur es uno Yahweh es uno ok estas son las diferentes proclamaciones para establecer que su Dios es el que está encima de los demás es el más elevado el más grande así que la cabeza del panteón y panteón es un lugar donde hay muchos dioses como un concilio de dioses la cabeza del panteón fue descrita como uno así que si había un panteón si había una cultura que creían varios dioses el más grande de todos se le llamaba uno Eja uno así la cabeza del panteón fue descrita como uno entre los sumerios este honor fue para Alun el Dios de los cielos para los asirios su Dios nacional Ashur esto podría ser lo que El Shema está expresando aquí que Yahweh es uno es decir el Dios supremo y no Ashur y aquí es donde yo quería que tú llegaras porque si es históricamente relevante la relación de la intención de Asiria subyugar a Judá si esto es así en ese momento Judá tenía que decir ¿sabe qué? Ashur no es uno el que es uno es Yahweh está conmigo esto es importante ok además en el contexto de que Judá es un estado vasallo asirio tal frase puede haber tenido un significado dual una mirada algunos detalles importantes sobre el imperio neoasirio y el lugar de Judá en él aclarará el punto volvemos a la historia sincretismo nacional asirio durante el ascenso del imperio neoasirio la deidad asiria Ashur fue identificada como el grande supremo del panteón en otras palabras los asirios suplantaron a Enlil con la adoración de Ashur al hablar de labios para afuera de la importancia de Enlil como cabeza de los dioses realmente ellos querían poner Ashur y entonces vemos también Ashur reemplazando a Marduk de manera similar los asirios intentaron reemplazar al dios Babilónico Marduk con Ashur incluso celebrando un festival de la Herakitu completo en la lectura de Enlil en Ashiria pero con Ashur en lugar de Marduk como protagonista así que estamos viendo como estaban desplazando a Ashur estaba quitándole el lugar a todos los dioses a Enlil y a Marduk y a todos de hecho parece que al menos algunos asirios creían que Ashur era el único dios digno de adoración y cito aquí bien interesante porque vamos a ver rasgos de monoteísmo tanto en Egipto y lo vamos a ver también en un momento histórico también aquí en la Siria el asiriólogo Simón parpora llegó a decir que era monoteísta y esto hermanos este artículo tienen que leerlo monoteísmo en el asirio antiguo y cito la palabra de este artículo la confianza en la existencia de un solo dios omnipotente daba la religión estatal asiria la ideología real y la filosofía y los cultos misteriosos hasta el punto de que la religión asiria en su elaboración imperial con todo su atuendo politeísta debe considerarse esencialmente monoteísta la ecuación básica subyacente al concepto asirio de dios era dios de todos los dioses la fórmula implica una distinción entre un dios universal trascendente el dios supremo del imperio el único dios verdadero y sus poderes y sus atributos hipostasiados como diferentes dioses sin embargo si uno entiende la naturaleza exacta de Ashur en la teología asiria como lo hace este hombre probablemente hubo múltiples interpretaciones de esto como hoy en día en todos lados cristianismo judaísmo etc todos los demás dioses eran manifestaciones de Ashur o dioses menores subordinados a Ashur mientras que el sincretismo era la forma en que los asirios trataban a los dioses que consideraban particularmente importantes los dioses de la mayoría de la provincia conquistada de Asiria eran tratados como débiles o subordinados a Ashur así mientras iban conquistando oye por respeto no eliminaban esos dioses pero los dejaban como si fueran pequeños siervos o en otra parte de la teología esos dioses de otras de las ciudades de las provincias que ellos conquistaban terminaban siendo simplemente otra manifestación de el gran dios Ashur esto parece haber sido el caso con respecto al dios de Judá Yahweh como vemos en la descripción bíblica de la campaña de Sena Kirib contra Junjudá durante el cual uno de sus funcionarios Raab Shaqe entregó un mensaje a rey Ezequía leamos ahora en contexto ahora vamos a entender esto bien segundo el rey 19 10 dile esto al rey Ezequía de Judá no dejes que tu dios en quien confías te engañe haciéndote pensar que Jerusalén no será entregado en manos del rey Asiria tú mismo has oído lo que han hecho los reyes de Asiria en todas las tierras como las han aniquilado y puede escapar fueron las naciones que destruyeron mis predecesores mis predecesores Gozán Arán Rezeb y los Bedenitas en Telazar salvada por sus dioses ¿dónde está el rey Amat y el rey de Arpar y los reyes de Lair Sefarbain Ena e Iba la histórica la historia bíblica continúa con el discurso de Isaías de que el Todopoderoso Yahweh detendrá detendrá a Zenaquerib y Jerusalén es inviolable si bien es cierto que Zenaquerib nunca tomó Jerusalén la historia se desarrolló de la manera diferente descrita en la Biblia según el rey 18-14 entonces Ezequiel rey de Judá envió a decir al rey de Asiria que estaba en Lakis yo he pecado aparte de mí y haré todo lo que me impongas y el rey de Asiria impuso a Ezequiel rey de Judá 300 talentos de plata 30 talentos de oro Ezequiel capituló después de que Zenaquerib destruyó toda la ciudad de Judá excepto Jerusalén como ya habíamos dicho pagando su su nuevo su nuevo señor Asirio un rescate masivo durante el reto del reinado de Ezequiel y durante el largo reinado de su hijo Manasés hasta casi el final del imperio Asirio Jerusalén siguió siendo vasallo Asirio como vasallo real leal Manasés y su pueblo eran libres de seguir cualquier rito religioso que quisieran sin embargo oficialmente Ashur era el principal deidad del imperio yo creo que usted entiende hermano que esta gente literalmente están bajo una presión bajo una presión por causa de un convenio por causa de un acuerdo ok esto es algo muy parecido muy parecido a cuando los hebreos estaban en en Egipto que ellos por causa de la relación de convenio tuvieron que adoptar los dioses egipcios pues algo así parecido hermano y aunque fueran de la boca para afuera tenían que hacerlo esta política esta política no solo era teórica Asiria requería que los vasallos hicieran juramento de lealtad al emperador y como lo hacían invocando a Ashur como su deidad y al rey Asirio como su monarca en el tratado de sucesión de Shardón algo que estudiamos y leímos de una forma ligera en la parasha pasada que data del 672 antes de Cristo incluye el siguiente juramento requerido escuche tu bien mientras permanezcas en el lugar de este juramento no harás este juramento solo con tus labios sino que lo harás de todo corazón lo enseñarás a sus hijos a nacer después de este tratado en el futuro y para siempre Asur será tu Dios y Asur Baripal el hijo de Ashardón el gran príncipe heredero designado será tu señor que sus hijos y nietos le teman ay señor como argumenta Baruch Levín deuteronomio se entiende mejor en el contexto de la dominación a Siria como acabamos de leer ahora mismo y esto incluye la concepción de deuteronomio como los judíos deben relacionarse con Yahweh el vasallaje de Judá a Siria ahí está la clave hermano que en realidad fue un factor clave para la formación de deuteronomio o el enfoque de deuteronomio en el contexto histórico que estaba viviendo Judá bajo la influencia de la Siria incluyendo la influencia impuesta religiosa de la dedicación la alabanza la lealtad a Ashur como ya han demostrado muchos eruditos todo el libro de deuteronomio está inspirado en un tratado vasallo a Sirio y eso lo vimos en la clase pasada excepto que en lugar de Ashur el rey a Sirio es Yahweh los judíos especialmente los élites que tendrían que hablar con Ashur de labio para afuera junto con su rey habrían lidiado con la idea de Ashur como la idea con la deidad suprema así que ellos estaban bajo a Siria y lo que ya estaban viviendo allá eso es lo que estamos diciendo aquí que ahora Yahweh es el rey de Siria ¿por qué? porque los judíos aunque tenían que hacer esta confesión lo hacían de labio para afuera y en cuanto a su fe el rey de Asiria Yahweh como es que el rey de todo el mundo de todo el universo antes de continuar aquí esto es bien interesante lo que estoy explicando aquí y compartiendo aquí y citando a estos dos autores el asiriólogo y citando aquí a Baruch Levin sí Baruch Levin yo pude entender esto cuando yo fui a España cuando fui a España y tuve la oportunidad de hablar con un el administrador de una judaica de una librería judía en Toledo entonces a mí me impactó me impactó cuando él me enseñó una virgen y que hace esta virgen aquí en una librería judía y él me dijo volteado por debajo y cuando yo lo vi por debajo tenía un pergamino con deuteronomio seis en Shema adentro era como si fuera una mesusa pero era una virgen y él ¿qué es esto? ¡qué sacrilegio! y él me dijo es que los judíos para sobrevivir en España tenía que fingir que adoraban a la virgen así que mientras ellos hacían el culto a la virgen realmente realmente en su mente y en la práctica en privado ellos estaban haciendo el culto a Yahweh o sea que Yahweh era el rey de España Yahweh era el dios de España así que en la virgencita esa de yeso ellos tenían el Shema de hecho muchos saben la historia que muchos hasta cambiaron sus apellidos y camuflajearon sus apellidos así que algo parecido a esto está ocurriendo por eso es que cuando estoy aquí citando a Baruch Levin y lo ve a comentar otra vez como argumenta Baruch Levin de autonomio se entiende mejor en el contexto de la dominación a Siria y esto incluye la concepción de de autonomio de como los judíos deben relacionarse con Yahweh o sea se tuvieron que relacionar con Yahweh a escondida y entonces el vasallaje de Judá a Siria fue en realidad un factor clave en la formación de de autonomio en este sentido como ya han demostrado muchos todos los judíos todo el libro de autonomio está inspirado en un tratado de un tratado vasallo a Sirio excepto en un lugar excepto que en el lugar de Ashur el rey a Sirio realmente es Yahweh así que cuando ellos hacían el juramento a la deidad y al rey en su mente ellos estaban haciendo el juramento a Yahweh y ese era el rey ay Dios mío yo te digo una cosa yo te pregunto como tú y yo hubiéramos sobrevivido a algo como así hoy en día tanta gente por ejemplo si si tú dices Jesús está profanando y y y este no que Jesús quiere decir caballo pero en aquel entonces mira como esta gente ellos entendían algo muy importante de la Torah de que el la demanda de obediencia y lealtad el fin no es que tú mueras por la Torah es que vivas por la Torah así que de una forma magistral muchos de estos judíos sobrevivieron todos estos sitios y y y y todos estos estos golpes de estado de parte de Asiria y luego de Babilonia donde trataron de 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 forzar este sincretismo y es como si los judíos hubieran permitido un sincretismo superficial pero por dentro ellos hacían el juramento y por dentro en vez de invocar con su corazón ellos estaban invocando con la boca pero no con el corazón así que para ellos Ashur y y y Gracias.